¿Cómo sé si tengo bajos niveles de testosterona? ¿Cuáles son los síntomas que debería tener si mis niveles de testosterona no son los adecuados? Si te interesan estas preguntas, este vídeo también te va a interesar. ¿Qué tal compañeros? Aquí el Dr. Borja Bandera en otro vídeo más en vuestro canal de medicina, nutrición y ejercicio. Antes que empecemos a hablar de la testosterona en el vídeo de hoy, no os olvidéis de suscribiros al canal, me ayuda mucho. Dadle también a la manita arriba, me ayuda un montón. Y ya si os encantan estos vídeos, dadle a la campanita para manteneros actualizados y recibir las notificaciones de subidas de vídeo. Subidas que se hacen hasta dos veces en la semana. Así no os perderéis. La última información en medicina, nutrición, ejercicio, metabolismo. ¿Vale? Ahora sí chicos, empezamos. Empezamos hablando de otra hormona. Previamente hemos hablado de la prolactina, una hormona también muy polémica, una hormona también que os trae muchas preguntas y muchas dudas, pero quizás la de hoy sea más importante todavía. Hablamos de la testosterona. Es la principal hormona masculina y como hormona masculina principal pues tiene acciones, acciones que son muy importantes, que son esenciales, ¿vale? Tenemos tanto mujeres como hombres testosterona, andrógenos en general, solo que los hombres tenemos concentraciones mucho más elevadas de andrógeno. Entonces, como resumen al vídeo de hoy, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender primero pues cómo se produce la testosterona, dónde se produce, qué mecanismos la producen, porque hay que tenerlo claro, hay que tener claro pues cuál es el mecanismo de producción de la testosterona para entender pues qué ocurre cuando no hay niveles de andrógenos suficientes. Después vamos a ver cuáles son los síntomas que una persona que no tiene niveles de testosterona adecuados, en este caso fundamentalmente varones, vamos a hablar de varones, pues tendría. ¿Qué síntomas sentiría una persona con un síndrome de deficiencia de andrógenos? Que es más frecuente de lo que os pensáis. Y después, para terminar, vamos a ver cómo se haría ese diagnóstico de hipogonadismo, ¿vale? en el hombre o de síndrome de deficiencia de andrógenos, ¿vale? Como se suele llamar en países angloparlantes. Así que nada chicos, vamos a empezar. Si me veis caer una gotilla de sudor por aquí, es que en julio en Málaga hace un poquito de calor, ¿vale? Vamos allá, empezamos. Tenemos, como ya hemos explicado en otros vídeos con otras hormonas, que tener en mente tres órganos o tres localizaciones fundamentalmente, que son hipotálamo, hipófisis y glándulas periféricas, que en este caso hablamos de testículos, ¿vale? Porque son las glándulas que nos competen hoy. El hipotálamo, una región situada en la base del cerebro, en este caso tiene un papel importante porque segrega la hormona llamada GNRH, o hormona liberadora de gonadotropinas, de sus siglas en inglés. Esta GNRH se libera en pulsos de 60 a 90 minutos, ¿vale? Esto quiere decir que no tiene una secreción continua, sino que cada 60 a 90 minutos hay un pulso de liberación y esto estimula a la hipófisis anterior. No confundirla con los huevecillos porque tiene forma de huevecillos esta glándula, es esa curiosidad que tiene, que parece un huevete, pero no. Es una glándula hipófisis o glándula pituitaria, que también es su nombre. En la parte anterior de la glándula, pues hay un grupo de células que producen bajo la estimulación de la GNRH, LH y FSH, ¿vale? Hormona luitenizante y hormona folículo estimulante. Bien, estas hormonas tienen un papel sobre los testículos. ¿Cuál es la función de los testículos, chicos? Esto os tiene que quedar muy claro. Pues son dos, son dos. La primera función de los testículos es la producción de testosterona. Testosterona. La segunda es la espermatogénesis. Es decir, la producción de espermatozoides, ¿vale? Son sus dos funciones. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a tener hipogonadismo? Cuando el testículo no cumple o bien una, o bien otra, o bien ninguna de las funciones para las que está diseñado el testículo. Bien, hablando de LH y FSH, la LH, actuando sobre unas células, que en este caso son las moraditas de aquí, llamadas células de Leydig, produce testosterona, ¿vale? Son las células de Leydig las que, al unirse el receptor de LH al receptor de andrógeno, en este caso al receptor de testosterona, se produce la testosterona en estas células, ¿vale? Y hay otro protagonista en los testículos, que son los túbulos seminíferos. En los túbulos seminíferos, chicos, se produce bajo el estímulo de la FSH y la testosterona, la espermatogénesis, la producción de espermatozoides. Así que ya tenemos cómo se producen los espermatozoides, cómo se produce la testosterona y vamos a pasar a ver, vamos a pasar a ver, pues principalmente, cuáles son los síntomas y signos que ocurren en un síndrome de deficiencia de andrógenos, ¿vale? Bien, ya hemos aprendido cómo los testículos producen tanto espermatogénesis como testosterona, pero es que esta testosterona no actúa en todos los órganos de la misma forma. Por ejemplo, en el músculo y el tejido adiposo, la testosterona actúa tal y como se producen los testículos, ¿vale? En su forma nativa se une al receptor llamado receptor de andrógenos, androgen receptor, y hace su acción, aumentando la fuerza muscular, la masa muscular, disminuyendo el tejido adiposo, las funciones que conocemos. Pero no así ocurren todos los órganos. Por ejemplo, en el cerebro y en el hueso, la testosterona necesita su conversión por la enzima aromatasa a estrógenos. Fijaos que curioso que la testosterona se convierte a estrógenos para ejercer su acción en algunos órganos como puede ser el hueso. Pero voy más allá, en la piel, el pelo y la próstata, la testosterona requiere su conversión por la enzima 5-alfa reductasa a dihidrotestosterona. Ahora, habréis escuchado hablar de una familia de fármacos llamados inhibidores de la 5-alfa reductasa. El más conocido es el finasteride. Hay otros como el dutasteride. Pero el finasteride, finasteride, lo que hace precisamente es inhibir esta enzima. Por eso cuando hay un agrandamiento de la próstata, hiperplasia prostática, cuando hay pérdida de cabello, nos quedamos los hombres calvos, se da este fármaco, el finasteride, que es además un fármaco muy utilizado. Pues es por este motivo. Y ahora sí vamos a pasar a hablar de qué síntomas tendría una persona, un varón, que tiene bajos niveles de testosterona. Bien, pues los síntomas son un bajo deseo sexual, poca líbido, menor número de erecciones matutinas y erecciones en general, pero las erecciones matutinas se relacionan de forma bastante estrecha con los niveles de testosterona. Así que ya sabéis que las erecciones matutinas son síntomas de salud en el varón, chicos. También tendríamos otros síntomas más inespecíficos, quizás como pérdida de cabello, de pelo, ganancia de fat más, de grasa, especialmente de grasa en la tripa, y grasa visceral, grasa que se queda en los órganos o entre los órganos. Tendríamos dificultad en la concentración, irascibilidad, ¿vale? Tendríamos también, hay un síntoma, un sígnoma mejor dicho, que puede ocurrir en este síndrome que es la ginegomastia, ¿vale? Es decir, el agrandamiento anómalo de la glándula mamaria en el varón. El crecimiento en el varón de la glándula mamaria por un desbalance, un desequilibrio entre los andrógenos, que estarían disminuidos, y los estrógenos, que en este caso estarían al alza, ¿vale? Cuando esta balanza se desequilibra, pues puede ocurrir la ginecomastia, incluso puede ocurrir que los testículos disminuyan de tamaño o no se lleguen a desarrollar si estamos prepuberales. ¿Vale? Estos serían los síntomas principales que deberíamos, pues, tener si nuestros niveles de andrógenos no llegan a la normalidad. Si sientes alguno de estos síntomas, puede ser que se deba a esto, a un déficit de testosterona, o puede que no, puede que se deba a otra cosa, puede que se deba a estrés, puede que se deba a otra enfermedad, puede que sea su gestión, no lo sabemos. Entonces, ¿qué dato objetivo tenemos para saber que hay bajos niveles de testosterona? Pues son las determinaciones analíticas. Entonces, el diagnóstico de un síndrome de deficiencia de andrógenos, de un hipogonadismo en varón, se realiza con determinaciones analíticas. En este caso, la mayor parte de guías de práctica clínica lo que recomiendan es que hasta tres determinaciones de testosterona separadas en el tiempo, con una diferencia de unas semanas entre ellas, bajas, aunadas a signos o síntomas de hipogonadismo que acabamos de repasar, ¿vale? Serían suficientes para diagnosticar un hipogonadismo. Hipogonadismo que puede ser primario, secundario, esto lo comentaremos en otro momento y en otro vídeo, ¿vale? Así es como se diagnosticaría, estos serían los síntomas y los signos y así es como se produciría, pues, la testosterona en los testículos. ¿De acuerdo? Muy importante la clase, el vídeo de hoy. Si os interesa este tema, en otros vídeos, en un futuro vídeo, podemos hablar de la llamada Testosterone Replacement Therapy, muy de moda, es decir, la terapia sustitutiva. ¿Qué hacemos los médicos cuando tenemos un paciente que tiene bajos niveles de testosterona? Reemplazar la testosterona. Hay diversas vías de administración de testosterona exógena, hay inyectables, hay orales incluso, hay parches, hay geles. Entonces, esto lo podemos discutir en otro vídeo y sobre todo podemos discutir si en personas mayores o con una determinada edad, donde los niveles de testosterona van hacia abajo ya por declive fisiológico, es ético o adecuado sustituir esos niveles de testosterona con testosterona exógena, ¿vale? Esto es un debate muy polémico y del que se habla muchísimo, así que podemos comentarlo en otro vídeo, que sería, ¿cuál es mi opinión de la TRT? Así que, sin más chicos, os dejo aquí, os dejo con este vídeo, dejadme vuestras dudas y vuestro feedback en los comentarios, nos vemos en el próximo vídeo, no os olvidéis de pasaros por Instagram, contenido diario, gratuito y por Patreon, contenido exclusivo y semanal. Un abrazo muy fuerte, que sigáis bien y a seguir empoderando.